La cosa está que arde, migrantes atacan policía en Estados Unidos. Este video viene gracias a Tío Liberar. Vamos a ver el videíto y Laukis y yo entramos como siempre en Contexto. Dejen su like, suscríbanse, vamos allá mi gente. Migrantes se enfrentan a la policía de New York. Agentes policiales irrumpieron en un albergue de ayuda humanitaria en busca de aquellos delincuentes que habían atacado a dos policías. Sin embargo, los extranjeros se amotinaron, rodearon a los agentes y empezaron a insultarlos y empujarlos. Incluso llegaron a tirarles botellas y mochilas, golpeando a las policías mujeres y poniendo en peligro a todo el contingente policial. Y es que gracias a su estatus de refugiados, la policía no puede usar la fuerza contra los migrantes y mucho menos sacar sus armas. La policía está con las manos atadas. Los agentes tienen miedo de actuar porque ya han tenido problemas con las ONGs de derechos humanos que siempre se ponen del lado del extranjero. Y es que en Estados Unidos los jueces fallan siempre en contra de la policía. La última ley aprobada por el Tribunal de Nueva York prohíbe a los oficiales utilizar llaves de fuerza durante un arresto. ¿Cómo se supone que van a deportar a 3 millones de ilegales cuando ni siquiera pueden ponerle las esposas a uno solo? Es más, la policía ni siquiera puede preguntar al detenido su nacionalidad porque se considera un acto discriminatorio. Con leyes así, es imposible contabilizar los delitos o diseñar una estrategia para expulsar a los ilegales. La policía de Nueva York no está acostumbrada a tratar con este tipo de criminales. Por ejemplo, estos policías ingresaron al refugio preparados para una crisis humanitaria, pero no para enfrentarse a delincuentes que se hacen pasar por refugiados. Un poco más y terminaban linchados. Se necesita la presencia del ejército y las fuerzas especiales. Sin embargo, mientras Biden permanezca en el poder, esto parece imposible. ¿Pero por qué los migrantes se atreven a desafiar una y otra vez a la policía? Porque saben que serán indultados, que alguien más pagará su fianza, que seguirán recibiendo dinero del gobierno y que al final no les pasará nada. En el peor de los casos, obtendrán gratis un boleto de avión de vuelta a su país. Muchos ilegales ganan más que los norteamericanos sin hacer nada. En el operativo vimos a todos los migrantes con iPhones de mil dólares, cadenas, zapatillas de marca y aún así reclaman el apoyo del gobierno. Y ese apoyo lo terminan pagando los norteamericanos y los migrantes legales con sus impuestos. Antes, los migrantes iban a Estados Unidos a trabajar y tenían un comportamiento ejemplar, para que más tarde se les permita llevar a su pareja o a sus hijos. Pero ahora los ilegales aprovechan su condición de refugiados para entrar al país con toda su familia. Y al haber niños involucrados, toda la familia recibe refugio, comida, educación, medicinas y hasta una tarjeta con dinero. Pero claro, aquellos que reciben todo gratis no lo valoran. A diferencia de los extranjeros que aplicaron legalmente y siguieron todo un proceso de selección. Ellos sí valoran lo que tanto trabajo les costó y se preocupan por cuidar su nuevo país. Algunos incluso deben esperar por 20 años para obtener sus papeles. Y durante todo ese tiempo deben pagar sus impuestos para construir un buen historial. Pero los nuevos migrantes se amparan en su condición de refugiados para obtener sus documentos al instante. Y no valoran todo el apoyo que se les está brindando. Es de control, ¿no? O sea, la cosa está feísima. No entiendo qué está pasando en el mundo. Es como que si le hubiesen dado una bebida para que se alboroten. Pero por lo que estoy viendo, esto lleva un patrón de... El mismo grupo de extranjeros. Ajá, exactamente. Donde van, quieren hacer lo que les da la gana. Exactamente. Y no, es como que si no tuvieran educación. Y eso es lo que yo no entiendo. Es que ellos están mal acostumbrados. Porque el gobierno de Estados Unidos cometió el mismo error. O vamos a decir que nosotros cometimos el mismo error. Kuczynski abrió las puertas de manera indiscriminada. Y dijo, todos pueden entrar. La diferencia es que aquí no se les daba, entre comillas. O sea, literalmente el gobierno no les daba... Aunque haya, hay refugios para ellos. Pero ya entraron de manera tan exorbitante. Que no es que absolutamente a todos se les dé casa, comida y todo. Ahora, Estados Unidos tiene otro tipo de control. Obligatoriamente, cuando ellos llegan, los cogen. Los meten presos por un tiempo. O sea, los meten a la cárcel. Los ven, los sueltan. Y los meten a un refugio. Así, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice Tío Liberal? Tío Liberal, llegan con familia, llegan con niños, llegan con todo. Son cinco puntas, o sea, cinco personas. Y los meten a un refugio. A estas personas les dan una tarjeta con plata, les dan comida, les dan vestimenta, les dan educación a los niños, les dan medicina. Ahora, tú y yo queremos ir a Estados Unidos. Tenemos que aplicar la visa. Si llegamos como turistas para cambiar nuestra calidad migratoria, para poder trabajar de manera legal. No la ponen más difícil. Es todo un tema. Si quieres hacer las cosas bien hechas, o sea, tienes que esperar, como él dice, para juntar y tener un historial porque te permiten pagar tus impuestos y luego tienes que presentar. O sea, es todo un tema. O sea, legalmente es todo un tema ser legal en Estados Unidos cuando tú ingresas también de manera legal. Por eso es que mucha gente ha empezado a preferir largarse de manera ilegal y así tienen absolutamente todo. Pero es, perdón, mi amor, es como yo te estaba diciendo hace un momento. Existe el inmigrante con instinto de superación y existe el inmigrante parasitario. El parásito es aquel que quiere vivir por siempre del gobierno. Disculpe que me ría, pero es como a Ale. Usted no le ve la cara a Ale como dice el parásito. Es el inmigrante parasitario. Es aquel que le gusta estar acostado, viviendo y teniendo lujo sin hacer nada. Porque yo te puedo asegurar a ti que en su país de origen el iPhone que te vale el 15 Pro, que te puede costar tus mil dólares o quizás un poco más, no lo van a tener, pues, por dos motivos. Porque desde que salgan a la puerta de su casa los matan para robárselos o porque nunca van a poder juntar esa plata para eso. Primero tienen que comer, pero como aquí tienen que comer gratis, tienen donde vivir gratis, tienen con que los vistan, tienen todo. Entonces la plata que tras encima les da el gobierno, en vez de utilizarla para algo productivo en su vida, no, como buenos parásitos que son, la malgastan, la derrochan. Y esa plata sale de los impuestos de los americanos y salen los impuestos de los latinos legales que están allá e incluso de los ilegales que también tributan para tener un historial tributario. Entonces eso es completamente injusto. Oye, me llama la atención algo aquí. Yo veo muchos documentales de cosas reales de que la policía de Estados Unidos es súper agresiva y no permite de que tú le falte el respeto. Incluso varios movimientos que tú hagas así medio extraño de una vez te dan abajo. Y yo veo ahorita que con esto que está pasando los policías no están actuando así. Me sorprende muchísimo. Porque para la policía y de acuerdo a lo que la alcaldía ha dado y las normas que están dando en cada condado, específicamente ahorita en Nueva York, es que ellos están entrando a un local de refugiados. Lo que ellos no saben es que en esos refugiados que están los parasitarios y los de instinto de superación también existen dentro de los parasitarios su grupo delincuencial. Porque hay el parásito que por ser joven no quiere hacer nada y hay el parásito que es delincuente. Que como ya no tiene que robar, es delincuente de otra manera. Entonces ese es el tema. Aunque le están robando de manera indirecta. O sea, le están, perdón, aunque siendo parásito le siguen robando al gobierno. Por eso es que cuando dijeron que se les iba a quitar el parol, no sé si viste hace un tiempo atrás en la noticia, empezó a salir que estos extranjeros empezaron a marchar porque les querían quitar eso. O sea, con imposición. Incluso un grupo de ellos se estaban quejando porque los mandaban a hoteles y que las habitaciones no eran, hermano, pero si has estado durmiendo en un puente, en la tierra y te están dando una cama y te están dando una cama, te están dando comida y te están dando todo, no te quejes y agradeces. Es cierto. ¿Sabes la cantidad de locales que se dedican? Y esto, que este grupito en específico de extranjeros nos han empezado a hacer ver pésimo a todos los latinos, peor de lo que ya nos veían. Porque nos tienen como limosneros, como ladrones, a toditas nos tienen como limosneros y como parásitos y como ladrones. Porque puede ser... No, hacen lo mismo que aquí. Se paran en las esquinas con los niños con carteles, solamente que eso está prohibido porque eso es considerado abuso infantil, pero ellos se basan en que hay algo que por lo menos en este país se aplica y yo creo que es en general al nivel de derecho, del derecho que tiene que ver con lo que es ser abogado. El desconocimiento de la ley no te exime del castigo. Aducir que tú no conocías, que si tú le clavas un tablazo en la cabeza a una gente es agresión y no tienes un motivo para hacerlo, eso no te exime de tú recibir un castigo por agresión. O sea, tu falta de cultura no te exonera de la pena que tú tengas que recibir. Claro. Pero ellos se están basando en eso y creen que con eso pueden justificar sus actos vandálicos, el estar pidiendo limosnas a pesar de tener dónde comer, dónde dormir y con qué vestir. No son agradecidos. No, todavía se quejan porque quieren más. Entonces, este grupo de extranjeros nos tienen a nosotros los latinos de la peor forma. O sea, a nivel de ellos. Nos están ensuciando súper mal. Claro, y te digo a todos los latinos, es porque aquí ellos, incluso está prohibido porque lo toman como acto de discriminación y lamentablemente, en Estados Unidos, si tú pones una denuncia en contra de discriminación, tú puedes pedir la indemnización que te dé la gana. Y muy probablemente te la den porque siempre van a ir en contra de la policía y a favor del ciudadano. Exacto. Entonces, si le preguntan, por eso te digo, no van a empezar a preguntar, oye, ¿de dónde eres? Oye, ¿de dónde eres? Oye, ¿de dónde eres? No, para ellos, en general, latinos. Así como para los europeos, todos los latinos somos panchitos porque a todos nos dicen panchito, sea peruano, chileno, de donde rayos seas, te chantan el apelativo de panchito en Europa. Sí, sí, son... Ya, igualitos en Estados Unidos. Considerado como cualquier cosa en Estados Unidos. Bueno, señores, dejen su like ahí, suscríbanse. Esto está horrible lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, en realidad. Así que hagan bien y no miren a quién. Así que ya tú, chau. Esto es Xeneko Show y la Uggies.